San Diego San Diego Virgen de las Mercedes, patrona de los reclusos, dame si puedes la libertad y recursos, para salir de esta celda donde me encuentro amargado, pagando una larga pena la máxima del juzgado. De rodillas te prometo, que al vicio no vuelvo más, yo seré honrado y honesto, me voy a regenerar, Virgen de las Mercedes, patrona de los reclusos, mi madre esta que se muere, ella por mi sufre mucho, si, quien le dará de beber, oye, quien le dará de comer. Bellavisma Pasadora Hazlo por mi madrecita, que llora y no puede dormir, está sola y viejita, rogándole adiós por mí. Y espérame madre bella, muy pronto estaré a tu lado, con esta Virgen tan buena, que de su alta ha trabajado, a darme la libertad, que con dolor le pedí, para que no sufras más, y estar siempre junto a ti. Dirigente de las Mercedes, patrona de los reclusos, mi madre esta que se muere, ella por mi sufre mucho, si, quien le dará de comer, oye, quien le dará de beber. La verdad La verdad Y esto me lo dijo el Quique, con bastante sabor, del corazón. Virgen de la Mercedes, dame tu ayuda, Virgen de la Mercedes, dame tu ayuda. Madre mía, yo te lloro, y quiero estar a tu lado, a la patrona le imploro, ya mi pera la he pagado. Virgen de la Mercedes, dame tu ayuda. Sírgel de la Canadá, la, 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 la,... Dirigente de la Mercedes, dame tu ayuda, ¡sí! Vaya con un mal pensamiento Y de nuevo El nuevo Buena tomate Una planta extranjera Ya todo Colombia lo goza Con los Latin Brothers Cuidado que hay en los generales Virgen de la Merced Dame tu ayuda Virgen de la Merced Dame tu ayuda Espérate, espérame, madre mía No sabes cómo te pienso Desde esta cerca fría Eso es tu foto con sentimiento Virgen de la Merced Virgen de la Merced Dame tu ayuda Virgen de la Merced Dame tu ayuda Ayúdame, sí Ayúdame Tu Dios solutions Amén Tercálame que la Merced Va a ser la Merced Ilye Tercálame que la Merced No te sorprende Por favor no te sorprende Ayúdame, sí Amén 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 Gracias por ver el video.